José Sánchez, con el del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en Río Grande, Puerto Rico. Aquí estoy con el Sargento José Berríos del Batallón 249, Compañía Delta, arreglando las líneas y postes para traer electricidad a los hogares y negocios en Puerto Rico. Sargento Berríos, ¿cómo usted se siente trabajando aquí en Puerto Rico? Son muchas emociones las que uno siente siendo boricua. Tristeza, alegría. Tristeza por ver a tu isla, cómo quedó devastada por este huracán. Y pues alegría porque con mi unidad estamos haciendo el mayor esfuerzo para que nuestra isla vuelva a ser la misma de antes y podamos levantarla nuevamente. Y pues cada uno de nosotros poniendo nuestro granito de arena. Aquí José Sánchez, del Cuerpo de Ingenieros, con los soldados de la Compañía Delta del Batallón 249. Y estamos en Puerto Rico, ¿por qué? ¡Puerto Rico se levanta!